Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción me sentiría claro No tengo sueño, mi panza vibra Tuve un golpe energético, milagro y resurrección Y eso que estaba tieso, bajo control El poder siempre manda, si para tenerte aquí habría que maltratarte No puedo hacerlo, soy mi Dios Te veo besos roto y tierno Qué idiota que hace el amor Y hoy quiero darle rienda a esta superstición Un pacto para vivir Un pacto para vivir Un pacto para vivir Un pacto para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Un pacto para vivir Un pacto para vivir Un pacto para vivir Gracias.